Hagan del caos su fuerza ¿Qué está comiendo? Papi, ¿qué está comiendo? Trabajen como uno Y conquisten este imperio ¿Usted quiere que le grabe un video comiendo tomate? ¿Sí? No, pero espere allá que yo lo estoy grabando Pares allá y yo lo grabo, vayas Pares allá, vayas Espere que lo grabo y ahorita te lo muestro Se come de tomate y va a dormir, ¿no? ¿Oyó? Y las manos, limpia las manos No, ahí no va a limpiar las manos, ¿no? No, ahí no, ¿qué hago? Limpia Te limpia las manos ¿Con qué está limpiendo las manos? Esa es la arma de valor Edison, ¿con qué está limpia las manos? La joven reina de impotencia ¿Con qué es eso? Un león ¿De quién es esa camisa? Papá ¿Y si el papá se da cuenta, se pone bravo? ¿Se le ensució la camisa? Oiga Ahora ¿Ya la secó? Ya Vea, pero vaya a guardar la camisa, vaya A guardar la camisa esa que está sucia, vaya No ¿No está sucia? No Sí, no, es que usted limpió las manos ahí, usted está comiendo tomate Mira, a ver, a ver si está sucia ¿No? ¿No? Ah, bueno Comiendo tomate, se muere ¿Qué?